¡Vamos a la cámara a la vez! Señoras tuya, que trato, la familia y la mía. Por favor, que me caminan. Acuérdense, me voy a ver el pañazo. Bueno, y cuando vamos... ¡Casi! ¡Vamos al mirador! ¡Al mirador, chicos! ¡Todos! ¡Abajen mucho! Espérenme, espérenme. ¡Ajá! ¡Piérreo! ¡Casi! ¡Amigos de Amarita, mirador! ¡Amigos de Santa, mirador! Ahí no me adhijiste ahí. Amigos de Amigados, mirador. ¡Migados, mirados, mirador! ¡Migados! ¿Está grabando? Sí, está grabando. ¿Cuáles son las cataratas? Las cataratas ubicadas más o menos a unos 500 metros más arriba. Vamos a ir directamente hacia el mirador. Del mirador vemos el velo de novia y de ahí volvemos a subir a ir al bus. ¡Gracias!